Buenos días, iniciamos con la justa aclaratoria de la Administración Público Nacional ADQ-LPN-005-2021 correspondiente a la adquisición de mezclas fácticas en función para el mantenimiento a viabilidades de Tepatical de Morelos, Jalisco. Buenos días a todos. Buenos días. Vamos a dar lectura a los asistentes. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Licenciado Contraduría de Finanzas, Jesús Adriel Pérez Alópez. Presente. Ingeniero Rodolfo Torres Gutiérrez, Comaria Regillete. Y su servidor Fernando Pérez de CITES. Comentarles, no tenemos ningún proveedor que haya asistido el día de hoy para estar presentes, pero sí se recibió una pregunta de una empresa, que es el urbanizador Vasquez Guerra, la cual le vamos a dar lectura y contestación a la misma. La pregunta 1 dice, en la descripción del concepto por lo solicitado en la partida 1, suministro de concreto asfáltico se menciona tipo GA2. ¿Podría especificar a qué se refiere eso? Ya que eso no coincide con ninguna especificación técnica en ninguna norma vigente. La respuesta es que el concreto asfáltico tipo GA2, que se menciona, equivale a un asfalto de media fina. Perfecto. Muy bien, pues sería la pregunta que se hizo y se queda contestada. Muy bien, gracias. Muy bien, vamos a dar lectura al acta de la Junta Aclaratoria de la Administración Pública Nacional, ADQ-LPN-005-2021, correspondiente a la adquisición de mezcla asfáltica y exmulsión para el mantenimiento de habilidades de Tepatlán de Morelos Jalisco. Siendo las 11 horas con 15 minutos del día 24 de septiembre de 2021, en la sala de juntas de la adquisición de proveedores de Tepatlán de Morelos Jalisco, ubicada en Avenida Matamoros, número 814, local 7, Colonia Centro de Tepatlán de Morelos Jalisco, y con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 163 y 165 del Reglamento de Compras, Bienes y Contrataciones de Servicios para el municipio de Tepatlán de Morelos Jalisco, dio inicio a la Junta de Declaraciones de la Legislación Pública Nacional, ADQ-LPN-005-2021, correspondiente a la adquisición de mezcla asfáltica y exmulsión para el mantenimiento de habilidades de Tepatlán de Morelos Jalisco, estando presente y virtualmente los servicios públicos, la ciudadana Norma del Carmen Norosco González, regidor ahora presidente del Comité de Adquisiciones, el licenciado en Contadoría de Finanzas Jesús Adriel Peraza López, en representación del titular del órgano interno de control, el licenciado Fernando Placiel Ciengui, director de Produría Municipal, así como el ingeniero Rodolfo Torres Gutiérrez, jefe de mantenimiento de habilidades y caminos rurales y maquinaria pesada como área requiriente. La bienvenida estuvo a cargo la presidenta del Comité de Adquisiciones, la reglada Norma del Carmen Norosco González, quien concedió el uso de la voz al licenciado Fernando Placiel Ciengui, quien dio lectura a la pregunta que se revivió en correo electrónico por parte de la empresa interesada, siendo la siguiente. Por parte de la empresa Urbanizado Básquez Guerras S.A.D.C.B., la pregunta fue, en la descripción del concepto de los orientados en la partida 1, suministro de concreto asfáltico, se menciona tipo GAP-DOP, podría especificar a qué se refiere eso, ya que no coincide con ninguna especificación técnica de ninguna norma vigente. La respuesta del área requiriente fue, el concreto asfáltico tipo GAP-DOP, que se menciona equivale al concreto asfáltico de media a finos. Siendo las 11 horas con 25 minutos del día 24 de septiembre de 2021, se dio por terminada la Junta de Aclaraciones, cumpliendo con lo estipulado en la calentización de la Dictación Pública Nacional, ADQ-LPN-005-2021, entregando sus propuestas el próximo 27 de septiembre del año en curso, en punto de las 8.45 horas del día, en las instalaciones de la Sala de Juntas ubicada en Avenida Matamoros, número 814, local 7, coluna 7, retratación de Monedos, Jalisco. ¿Se pone en consideración el acto? Perfecto. Pasamos a la firma. ¿Es posible que no haya desplazado un experimento para que también salga? No, porque ya tenían posibilidad de que alguien se enlazar, no sea en la zona de... No, pero... No, pero no, tiene una punta. Perfecto, muchas gracias.